Soy Laura Sansegundo, soy artista visual con una obra fundamentalmente fotográfica que se materializa en proyectos fotográficos o que reflexiona sobre la propia naturaleza de la imagen fotográfica. Casi todo mi trabajo tiene que ver con la relación que establecemos con los espacios que habitamos y recorremos. Me interesa mucho también cómo lo humano se revela, no necesariamente a través de su presencia corpórea, sino de los rastros que deja las arquitecturas, los objetos o las huellas. Suelo trabajar mucho mediante analogías que interrelacionan imágenes, reflexionando mucho sobre cómo la lectura de una imagen sola se transforma, se resignifica o se amplifica al ponerse en relación con otra y también busco muchas referencias o me inspiro en la historia del arte y en los modos de representación. El proyecto que eligió Carmen Dalmau para esta muestra que se titula El ser entreabierto y que además comencé durante el máster que realicé en Efti es muy significativo en este sentido porque al final es el resultado del diálogo, la confluencia de muchos de esos intereses que al final aparecen en general en toda mi obra, pues está esa fascinación por la arquitectura, como decía. También la idea del cuerpo como un contenedor y su representación simbólica, no tanto como un objeto sino como un concepto. De ahí que la mayor parte de las veces que represento el cuerpo sea sin rostro o sin una identidad concreta sino más bien como lo que yo llamaría formas cargadas de significado. Está presente también una obra que siempre me ha gustado mucho que son Las mujeres casa de Louis Bourgeois y por extensión también la relación que se ha establecido a lo largo de la historia política y social de las mujeres con el espacio privado y doméstico. El hilo conductor que yo encontré para conectar todas estas ideas aparentemente dispersas fue La poética del espacio de Gastón Bachelard, que es un libro de 1957 en el que él va reflexionando sobre la casa desde un punto de vista psicológico y la considera como una topografía de nuestro ser o como un instrumento del que se sirve a veces para analizar al ser humano y su relación con el mundo. Y es precisamente esa relación que podría decirse que es especular entre la casa y el cuerpo, el punto de partida o desde donde yo articulo este proyecto mediante un juego de paralelismos entre la casa y el cuerpo humanos a los que represento como estructuras que albergan un lugar interior, a veces cerrado pero a veces también abierto mediante la puerta, la ventana, el lenguaje, el rostro o los gestos. Gracias. 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 Gracias.